la telenovela golpe de suerte en avances Eva quiere llevar a Nacho hasta poderlo convencer que ella es la persona adecuada para él cuando lo invita muchas cosas pero Nacho todavía está convencido que Lupita es su mujer y que pagar esos 100 millones con los cuales lo están amenazando por cuota de sus hijos serían muy caros como para tener una infidelidad mientras que Brenda luego de ser acusada de sustraer a un menor ahora recibe un golpe muy fuerte cuando le cortan el cabello y el tal comisionado le pide cosas indebidas para tener su libertad y en las expresiones de Brenda ella no quiere tener nada con ese tipo entonces ella como podrá salir de ahí finalmente Lucy no es llevada con Alicia pero Lucy conoce la verdad de su papá a la cual Miranda niega esa versión y también yo tengo ganas de conocer como va a terminar todo con Sabrina cuando está casi secuestrada y parece que ahora Sabrina podría arrepentirse de todo lo que ha hecho en su vida déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video